Bueno, no ha sido feliz, indudablemente, la actitud de este señor, de este cura, indudablemente, no creo que esto sea lo que él le dice a sus feligreses en los sermones los domingos, recomendar la desobediencia civil o cosas por el estilo. Pero me parece que eso no es, finalmente un exabrupto lo puede tener él o cualquiera. Y me parece que lo importante aquí es destacar de que, más allá de la opinión de algunos que me parece que atrasan en su lectura, al menos de esta ruta en particular, lo cierto es que en unos meses más la autovía, que tantas vidas se ha cobrado, va a estar terminada. Y hay algunos sectores, que todavía faltan, que están en obra, entre ellos una parte de Gijena, porque la otra ha sido recientemente habilitada, que es la que sigue pasando todavía en el sentido norte-sur, por medio del pueblo. Entonces, cuando una ruta, como cualquier obra, está precisamente en esa condición, genera, genera indudablemente, una serie de malestares, de problemas, ¿no es cierto?, pero que también llaman a la reflexión de quien está conduciendo para comportarse en función de ese aviso permanente que está dado por distintos indicadores de que la ruta está en obra.